La noticia financiera es presentada gracias a Cooperativa Chorotega. La Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa exhorta al Gobierno de Honduras a legislar una normativa que durante la temporada navideña permita emplear o contemplar trabajos por hora y que así se busque emplear definitivamente a quien lo requiere posnavidad. La razón es previendo que habrá un importante dinamismo económico y que habrá muchos jóvenes incursionando en el ámbito laboral. La expectativa que tiene Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa es que en esta temporada navideña y después de estas dos temporadas que se han pasado producto de la pandemia, pueda haber esta reactivación y esta generación de empleo temporal, por lo cual también hacemos un exhorto al Gobierno con el objeto de que se pueda poner también atención a la generación de una legislación oportuna que pueda emplearse empleados por hora, empleados que puedan contratarse en estas temporadas como la navideña y que generan oportunidades de un primer empleo a los jóvenes y que si ellos presentan en el desarrollo de sus funciones un buen desempeño puede convertirse posteriormente en un empleo ya definitivo. Según avizoran varias organizaciones en diciembre la reactivación comercial será mayor que los últimos dos años. Esa es la expectativa que se tiene que al haber una reactivación comercial en esta temporada navideña, que ya se pueda normalizar después de estos dos años de pandemia, pueda haber una mayor generación de empleo. Los factores que mejorarían la situación económica en diciembre de 2022 para Honduras, mayor consumo de la población, dinamismo en todas las escalas productivas y generación de empleos directos e indirectos según la cadena y una legislación oportuna para empleos temporales nueva o reformada. Con las imágenes de Darwin Robas y la edición de Alejandro Flores. Para HCH Noticias, Fanny Zúñiga. En Cooperativa Chorutiga, la solidaridad nos une a la iniciativa de Esperanza Teletón 2022. Haz tu donación a través de los útiles promocionales. Paraguas 220 lempiras. Paraguas 220 lempiras.